cómo están estos curiosetes y curiosetas del inglés mis curiosillos preferidos que ahí estáis al pie del cañón siempre os mando un saludo muy fuerte a todos bueno hace unos días estuvimos viendo cómo se construía y cómo se utilizaba el future perfect el futuro perfecto pues hoy como lo prometido es deuda vamos a ver cómo se construye y cómo se utiliza el futuro continuo para después más adelante pues hacer un vídeo comparando los dos y viendo cómo no equivocarnos a la hora de utilizar uno y otro quieres ver lo sencillo que es te apuntas al reto de aprender el futuro continuo pues ya sabes ponte la pila coge lápiz y papel que empezamos ya mismo con el future continuous esperamos ya con esto del future continuous lo primero vamos a ver cómo se construye como siempre este tiempo verbal tanto en positivas como negativas como preguntas pero a qué te suena a ti esto de future continuous pues justamente a eso algo que va a ocurrir en el futuro y continuous nos indica que es una acción que está en progreso ese va a ser el uso principal de este tiempo verbal una acción que va a estar en progreso en un momento del futuro vamos a ver cómo lo construimos entonces ponemos aquí structure estructura y vamos a indicar que como es un futuro siempre vamos a tener bueno por supuesto sujeto i you he she day el sujeto luego siempre va a ir seguido de un futuro en este caso el futuro del verbo to be will be este es el futuro del verbo to be esto no va a cambiar va a ser así constantemente i will be you will be he will be she will be they will be whatever entonces i will be y después necesitamos indicar este tiempo continuous este tiempo que va a estar en progreso como indicamos eso ya lo sabemos con un verbo en gerundio es decir un verbo seguido de i n g en inglés i will be studying i will be cooking she will be playing fácil no esta sería la estructura en positivo vamos a ver una frasecita por ejemplo i will be traveling next week vamos a escribir esto i sujeto will be que no cambia verbo que quiero conjugar y que va a estar en progreso es mi traveling next week momento concreto del futuro la semana que viene i will be aquí tengo mi futuro traveling aquí tengo mi progreso action in progress cómo sería esto en negativo pues aquí el que manda el que tiene la última palabra es el will el futuro entonces vamos a decir la negación con el will esto es i will not be y ya sabemos que esto se puede contraer y poner world traveling next week no me digáis que esto no es sencillo positivo i will be no cambia siempre va a ser de esta manera negativo i won't be no estaré lo que niego es este futuro hasta aquí vamos bien perfecto vamos a ver ahora cómo haríamos las preguntas esto es en positivo esto es en negativo vamos a ver cómo hacemos preguntas y digo yo si aquel que manda y el que tiene la última palabra es el will cómo vamos a hacer las preguntas ya sabemos cómo hacer el futuro simple con will verdad y si no lo sabemos te vas a ir a la lección de cómo hacer el futuro con will que está en el canal y te la echas un vistacillo es tan fácil como colocar este will delante de mi sujeto para poder hacer la pregunta porque porque en inglés este simbolito para abrir pregunta no existe ya lo sabéis entonces cómo indicamos cómo entonamos a la hora de leer una pregunta si no existe este símbolo pues cuando yo veo este auxiliar en la parte de delante de mi oración ya sé que lo que se viene es una preguntita y entonces esto va a quedar vamos a preguntar con yo mejor vale will you lo demás ya lo dejo igual traveling next week ya está lo único que he hecho ha sido mover el sujeto bueno el sujeto no el auxiliar will a la parte de delante en una positiva estaría situado aquí you will be traveling pues en la interrogativa lo único que hago es moverlo y posicionarlo en la parte de delante lo tengo aquí al principio así que si estoy leyendo pues al ver un will en la parte de delante ya en tono como una pregunta cómo contestamos pues vale con contestar con will o want si es un yes yes i will si es un no no y la negación de will que sería want no i won't o no i will not bien bueno pues ya está es que esto es así de fácil me voy a apartar por si queréis hacer un pantallazo que luego me reñís algunos me habéis dejado ahí en el comentario querida paloma no podemos copiar nada porque te pones delante bueno pues pausáis pausáis y hacéis pantallazo vamos a ver ahora a concretar un poquito cuándo utilizar este tiempo verbal y hacemos algún que otro ejemplito ahora la cuestión es cuándo utilizar este tiempo verbal el future continuous bueno ya hemos avanzado que lo que principalmente nos indica el futuro continuo es una acción que va a estar en progreso en un momento concreto y específico del futuro bien eso ya lo hemos visto action in progress in a specific future time entonces vamos a ver un ejemplito de esto y vamos a decir they will be el will be ya sabéis siempre ahí perenne vale cooking dinner this time tomorrow qué es lo que estoy expresando con este this time tomorrow pues justamente un momento específico del futuro a esta hora mañana qué estarán haciendo ellos they will be cooking dinner bien van ellos estarán preparando la cena vale este uso del futuro continuo está muy claro pero no es exclusivo es decir utilizamos el futuro continuo para algún que otro uso más ¿quieres saberlo? pues antes de nada suscríbete ya lo sabes hay que suscribirse para que no te pierdas ninguna lección para que youtube siempre te avise si clicas en la campanita de todas las lecciones que vamos a ir publicando que van a faltar bueno 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 lo que tengo preparado para el año que viene ya lo veréis suscríbete vamos a ver qué otros usos tiene este futuro continuo hay otro uso del future continuous que os pongo aquí como action that will happen anyway anyway ¿qué quiere indicar con ese anyway? pues que es una acción que va a tener lugar en el futuro queramos o no independientemente de nuestra voluntad ejemplo esto ya sabéis que con ejemplos lo vemos fenomenal the train will be living me will be perenne aquí living la acción que está en progreso que estará en progreso en el futuro the train will be living at 5 p.m. que estoy expresando aquí esto va a pasar lo quiera yo o no el tren estará abandonando la estación se marchará a las 5 y es algo que yo no puedo controlar es una certain action os lo voy a poner aquí certain acción acción cierta acción que va a ocurrir sí o sí independientemente de mis esfuerzos de mi voluntad el tren se va a ir a las 5 pues eso lo podemos expresar con un future continuous the train will be living at 5 p.m. o en negativo the train won't be living at 5 p.m. bien y aún nos queda otro uso más quédate quédate que te lo cuento pues sí todavía nos queda un tercer uso de este future continuous y os lo escribo aquí diciendo para politely inquire about someone's plans es decir para preguntarle a alguien amablemente cuáles son sus planes ejemplo what lo voy a poner en negro como los demás what will you be doing tomorrow afternoon afternoon what will you be doing tomorrow afternoon mira me digo para abajo eso es que estoy pesimista eh no 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 esto lo que quiero decir es qué vas a hacer mañana por la tarde y una manera polite y muy amable de preguntártelo es utilizando el future continuous what will you be will be perenne como siempre doing acción en progreso haciendo que estarás haciendo tomorrow afternoon que estarás haciendo mañana por la tarde otro ejemplo diferente will will be going out tonight empezamos con el will porque es pregunta y digo will he be me will be perenne ahí going out salir por ahí tonight will he be going out tonight él va a salir esta noche saldrá esta noche por ahí bueno pues ya está qué os ha parecido mira ya está mi perra ladrando como diciendo ole ole hemos terminado qué pesadita es siempre ladrando esta bueno pues nada que nos queda ahora nos queda practicar con unos pequeñitos ejercicios muy fáciles de verdad que os dejo en este link de aquí abajo si desplegáis la descripción del vídeo que muchos de vosotros no encontráis el link de ejercicios debajo de los vídeos siempre hay una descripción a veces está como contraída ahí tenéis que darle a desplegar y os aparece toda la descripción del vídeo que os meto ahí un rollete bueno pues ahí hay un link que pone ejercicios pum pata pum el link clicáis en el link y os lleva a una página para hacer los ejercicios así que bueno los hacéis me contáis qué tal os ha salido os suscribís le dais a la campanita y nos vemos muy prontito en la próxima lección thank you very much feliz año nuevo pasarlo fenomenal cuidado con el driving y nos vemos muy prontito gracias